Si tengo un tubo de 5 y coloco 2,5 de sangre, me van a quedar 2,5 de aire. El alcohol, la ser volatil, parte del alcohol que viene en la sangre se va a evaporar y va a ocupar ese espacio. Hasta que se establece un equilibrio entre lo que está volatilizado y lo que está solubilizado en la sangre. Yo lo que voy a medir es el alcohol solubilizado en sangre porque tomo 0,5 mililitros de sangre y realizo el ensayo. ¿A usted con 0,5 le alcanzan? Con 0,5 le alcanzan. O sea, la extracción fue el 2 de septiembre, el informe por lo menos está fechado el 19 de septiembre. Estamos hablando de 17 días de diferencia. ¿Se podría haber volatilizado mayor cantidad de alcohol? A medida que va pasando el tiempo, obviamente la concentración de alcohol desciende en la sangre. Nosotros supuestamente se toman todas las precauciones, ya les dije, un tubo hermético conservado en la arena. Se trata de que el tiempo de la extracción al tiempo de peritaje sea el mínimo posible, dentro de los plazos legales. Yo tengo que notificar a las partes por si quieren presenciar la pericia o poner peritos de parte. Lo cual me lleva un tiempo, pero cuanto más rápido se perice la sangre de la muestra, el resultado se va a ajustar más a la evaluación alcohólica que tiene la persona en el momento de la extracción. ¿Y puede pasar esto que en vez de recibir los 5 centímetros reciba menos? Sí, sí. ¿Por qué? Y fundamentalmente por un tema en la extracción. Porque a veces una persona traumatizada puede sufrir fracturas, puede sufrir pérdidas de sangre. Y en el momento de realizar la extracción se impotenzan precisamente por perder ese volumen de sangre. Lo cual, al no haber presión, alta presión en las venas, es más difícil y más complicado a la sangre. A veces la enfermera o el que hace la extracción no puede extraer 5 centímetros y carga lo que se pueda. Aquí está así. Pero usted cuando consigna 5 centímetros se refiere a aproximado. Sí, sí, sí. ¿Qué método utiliza, doctor? El método es, creo que el que utiliza en todas las provincias. Es una microdifusión de Felsen y Klein utilizada en las cámaras de Congo. Porque se utiliza la propiedad precisamente del alcohol de volatilizarse. Entonces se coloca la sangre en un recipiente cerrado con un video. Se coloca con un reactivo que la libera, que libera el alcohol de la sangre. Y al estar cerrado en una microcámara, reacciona con otro reactivo que también está dentro de la cámara. Y se produce una óxido de reducción cambiando de color el reactivo final. Yo pongo un reactivo que es de color, para que lo entiendan, amarillo. Si la sangre tiene alcohol, vira al color verde. Dependiendo de la intensidad de ese color, que después se mide en un aparato, mediante una curva de calibración se calcula la concentración de alcohol.